El Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana marchó por la avenida Madero de esta ciudad para exigir al Congreso del Estado una ampliación a la reforma laboral, de lo contrario aseguraron que estallara la huelga en la máxima casa de estudios este próximo 18 de febrero a partir de las 19 horas El Secretario de Desarrollo Económico Estatal, Eloy Vargas Arreola no descartó la posibilidad de contender por una diputación federal sin embargo no habló sobre si renunciará a su cargo en los próximos días Con la finalidad de generar empleos para los jóvenes de Ciudad Hidalgo y Morelia el Clúster de Tecnologías de la Información y Comunicación de Michoacán el Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo así como la Secretaría de Desarrollo Económico en el Estado firmaron un convenio de colaboración para realizar acciones conjuntas en materia de estudio y resistencia profesional de estudiantes Con el fin de abatir la problemática por el crecimiento de la población del llamado pez diablo dentro de la presa de Infiernillo la Universidad Michoacana a través del CONACIF realiza una investigación que tiene un costo de 4 millones de pesos para lograr que esta especie sea aprovechada en beneficio de más de 5 mil pescadores Preludio es el nombre de la tercera producción discográfica del guitarrista Miguel Ángel Castellano Martínez quien se presentará el próximo 12 de febrero en el Centro Cultural Clavijero actualmente se desempeña como docente en el Conservatorio de las Rosas y es director de ensamble de guitarra del Conservatorio En el marco de la entrega de concesiones y recomendaciones de los poros regionales por la democracia participativa el exconsejero presidente del IFE, José Goldenberg presentó una conferencia magistral sobre el tema electoral Con un total de 67 mujeres que fueron capacitadas con instrucción táctica y SWAT quedó conformado el agrupamiento femenil de la Policía de la Secretaría de Seguridad Pública Este nuevo grupo estará comandado por Reina Gabriela Escobar Sánchez quien bajo la clave operativa Pantera dará instrucciones a estas mujeres Con la finalidad de orientar a la población sobre cómo enfrentar las reacciones en su estado de ánimo originadas por la crisis económica y el estrés este 5, 6 y 7 de marzo la Universidad de Morelia llevará a cabo el tercer encuentro interdisciplinario denominado Cultiva tu ser, transforma al mundo Con un déficit de un 15% de enfermeras opera en Michoacán el Issste Al celebrar en esta ciudad el primer Congreso Estatal de Enfermeras Intensivas bajo el tema Retos del Profesional de Enfermería ante el usuario en estado crítico este sector se comprometió a redoblar esfuerzos para mejorar la calidad de vida de sus pacientes Gracias por acompañarnos a una emisión más de Guasar TV Las noticias en exclusiva por Mimorelia.com